Buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de plantas carnívoras. Hoy os voy a enseñar cómo alimentar a vuestras plantas carnívoras. Esta dionea que tenemos aquí nos la enseñé en el primer vídeo donde me llegaron las dos últimas dioneas. Esta ya la tenía. La puse en esta especie de bola de cristal porque, bueno, físicamente es mucho más bonito y, aparte, me gusta muchísimo que tenga la tierra bastante repartida. Es muy importante que la tierra no esté muy compacta. Les gusta mucho que esté bastante dispersa. Si la sacáis veréis que sus raíces están bastante separadas, no es de las plantas que se arraigan en el suelo. Lo que hice es ponerle un poco de perlita, que son como una especie de arenita blanca, que no pesa demasiado, y lo mezclé con la tierra que ya me venía. También le puse un poco de musgo, eso sí, porque lo que hace todos estos elementos es retener la humedad y así pues la planta puede estar un poquito más humedad, como si estuviera en su hábitat. Si os fijáis, una cosa que quería enseñaros es que, a ver, aquí tiene como las hojitas que están como pudridas, como negras. Eso me parece que os lo conté en el primer vídeo. Eso no quiere decir que la planta esté mal o se esté pudriendo. Simplemente que sus hojas han realizado su objetivo, entonces la planta ya las puede eliminar. En muchos casos, si se han cerrado sin ningún insecto, pues a la misma planta también las elimina. Entonces, nada, tengo preparados aquí unos cuantos insectitos. Antes que me matéis a críticas, pensad que estas plantas necesitan a los insectos por poder crecer bien. Entonces, estos insectitos son unos que he cogido del jardín. Serán especiales para alimentar a esta planta, no para otras cosas. Y además, yo lo que voy a hacer es dejarlos en el terrario y ir viendo qué pasa. No me gusta matar a los insectos ni dejárselos dentro de las bocas, sino que me gusta dejarlos aquí y ver cómo la transición natural actúa. Entonces, lo que vamos a hacer será abrirlos, vamos a seleccionar uno de estos insectitos de aquí y se lo vamos a poner en la plantita. Y nada, esperar. El objetivo tampoco es hacerles daño a los insectos, ¿vale? Pues nada, os voy a enseñar un poquito los insectos que tengo. A ver, voy a saxar un poco porque si no se me van a salir y no queremos eso... A ver... Aquí tengo una arañita, ¿vale? Que es de estas que saltan. Entonces, como estoy en la habitación, como se me vaya, la vamos a flipar. Entonces, mirad los insectitos, ¿vale? ¿Veis la araña? Está aquí al ladito. No quiero abrir demasiado porque es que si no se me va a escapar. Entonces, vamos a dejarlos aquí y lo que vamos a hacer va a ser escoger un insectito y lo vamos a poner dentro. Entonces, a ver, quietita aquí, ¿eh? No queremos que te salgas. Está aquí arriba. Mira, vamos a hacer así. Ya le he dejado aquí, ¿vale? Así podéis ver mejor los insectitos que tenemos. Aquí tenemos un pequeñín. No sé si lo veis. Es como un insecto de estos verdes pequeñitos. Vamos a cogerlo. No se quiere coger, bueno. Vamos a coger esta grande, ¿vale? Que pobrecita está un poco... Y la vamos a poner aquí. Baja, venga. Aquí está, ¿vale? De momento vamos a dejarlo así, ¿vale? Tenemos estos dos insectitos aún, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo así a ver qué hace. Vamos a coger la arañita. Ya está, aquí dentro. Muy bien. Estas plantas, normalmente, ya os dije que deben de estar muy seguras de detener la presa, ¿vale? Porque si no, claro, se cerrarían sin ningún objetivo y eso no es bueno para ellas, ¿vale? A ver, parece que va... No va. Ella está disfrutando por aquí encima. Vigila, chiquilla, que estás dentro de una guerrera, ¿eh? Aquí tienes una guerrera. Ya os digo que el objetivo no es dañar a los insectos ni nada por el estilo, ¿vale? Simplemente es una transición natural. Las plantas carnívoras comen insectos, ¿vale? No hay otra. Y por eso, por eso, pues, se le ponemos insectos. Porque si no, aunque sí que es verdad que podrían sobrevivir con simplemente el agua, pero crecerían muy lentas, estarían bastante débiles y además, pues, no crecerían tan bonitas, ¿vale? No lo hago por el aspecto, obviamente, ¿vale? Simplemente es importante la salud de la planta. Y vamos a ver qué hace. Esta chiquilla, por lo que vemos, está dispuesta a correr por aquí. Aunque no os lo parezca, esta tiene alas. O sea, en verdad, en cualquier momento podría volar. Vamos a ver qué hace. Esta es una boquita pequeñita de la planta, así que no creo que se cierre. Si os fijáis aquí, donde está justamente esta mariquita, esto es una hoja. Es una hoja de la planta, ¿vale? Que más adelante, pues, se va a desarrollar y se va a abrir, como todas las demás, ¿vale? Una cosa que me he dado cuenta es que las boquitas, al principio, no estaban tan rojizas, ¿vale? Si os fijáis aquí, en estas de aquí, donde está justamente la mariquita, que está entrando. Chiquilla, te la estás jugando mucho, ¿eh? Como toco el espelitito de la boca, ya está. Ya está. Ya se la ha comido. ¿Lo habéis visto? Es prácticamente instantáneo. Prácticamente instantáneo. Pues ahí está. Está por lo menos el día de nivel... De nivel 3, la verdad, porque era bastante grande. Pero ya veis que con la planta carnívora se lo come todo. Ha sido una pasada. Se ha cerrado súper rápido. Voy a intentar ponerlo con cámara lenta, ¿vale? Esto puede tardar de entre unos 4, 7 a 10 días. La última vez que le puse un insectito a esta duró 4 días. La verdad es que es muy poquito, pero a veces si no se digiere bien es cuando pasa esto. Cuando se pudren las hojitas. Me gusta mucho tenerla aquí dentro porque los insectos, digamos que no se los pongo, ¿vale? La plantita es ella simplemente, que se los pongo yo en el terrario y es como si fuera la naturaleza. Sí que es cierto que tienen un espacio mucho más reducido para moverse los insectos, pero pensad que ellas mismas ya atraen a los insectos, ¿vale? Entonces, nada, esto sería el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado y hasta pronto, chicos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.